Según estadísticas de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay, la cotización del novillo cerró en 2022 a 3.10 dólares el kilogramo, que representó un nivel de 18% inferior al cierre del 2021, en el que el precio del gordo se situaba en 3.78 dólares el kilogramo. Los altos costos y los bajos precios redujeron en gran medida los márgenes de los ganaderos el año pasado.